Los vecinos de San Sebastián de los Reyes y especialmente los del nuevo desarrollo urbanístico de Tempranales ya pueden circular de un extremo a otro del barrio para llegar al corazón de la ciudad. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto al tráfico los principales viales que atraviesan el barrio con el fin de facilitar la movilidad a todos los vecinos. El objetivo principal que hemos perseguido ha sido el de descargar el tráfico que estaban soportando los vecinos del barrio Los Arroyos pues lógicamente todo el trasiego, el tráfico transversal desde lo que es la zona de Desa Vieja hasta la parte de Alcovendas que daría comunicación con la carretera Colmenar. En concreto se ha abierto al tráfico la avenida Sierra Nevada, la glorieta entre las avenidas Timanfaya y Albufera, el nudo que comunica la avenida de Los Arribes del Duero con avenida Rosa Luxemburgo y la avenida Alledo de Montejo que conecta con el Polideportivo Municipal de Esa Boyal. De esta forma ya existe comunicación desde lo que va a ser el ámbito de Desa Vieja al ámbito de Tempranales, pasando por Fuente Lucha y Valde las Fuentes en Alcomendas. Algunos pequeños viales internos permanecerán de momento cerrados al tráfico, principalmente por motivos de seguridad ya que muchas parcelas aisladas aún no están construidas. Principalmente por temas de eficiencia, es decir, tratamos de evitar que se produzcan cualquier tipo de movimiento en esa zona, en zonas en las que no están pobladas, pues lógicamente los jóvenes y cualquier otra persona se puede ir allí a pasar la noche, a hacer fiestas, etcétera y demás. Y con esto tratamos de evitar eso, además de intentar conseguir un ahorro de alguna manera por evitar el mantenimiento de estas zonas de manera tan drástica que si tuviera que estar abierto estos viales al tráfico rodado. La apertura del resto de viales ha sido posible tras la recepción definitiva del ámbito de Tempranales por parte del Ayuntamiento, condicionada a la subsanación de los desperfectos producidos durante la ejecución de las obras, lo que según confirma el concejal de Urbanismo, Raúl Terrón, se irá realizando paulatinamente en próximas fechas.